Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46.10 Que difícil se nos hace quedarnos quietos, ¿verdad? Hola, mi nombre es René Lugo y en este día quisiera recordarte unas breves palabras. Algo que yo sé que ya tú sabes. Que el Dios soberano, el Dios de todo el universo, Él está con nosotros. Él está de nuestra parte, actúa con nosotros y por medio de nosotros. Él ha prometido que nunca nos va a abandonar. Y hoy más que nunca debemos aferrarnos a esa promesa. ¿Qué se espera de nuestra parte? Que estemos quietos y que reconozcamos que Él es Dios. Ora conmigo. Gracias Señor te damos en este día. Porque tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que nunca nos abandona. Y que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En este momento en el que tenemos que estar quietos, Señor, haz tu obra. Protégenos, Señor. Bendícenos como familia, como país. Bendice al mundo, Señor. Cúbrenos, Padre Santo, con tu perfecta paz. Llénanos de ti. Y que podamos quedarnos quietos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.